Pues, esta plática va a ser muy enfocada a la pregunta que luego muchas veces tenemos de si es sustituible algún producto de Business Intelligence con virtualización de datos, ¿no? Y bueno, para eso pues vamos a explorar también, por ejemplo, pues en sí cuáles son las diferencias, cuáles son, digamos, los orígenes de ese mito que a veces se tiene, que muchas veces pues no tenemos toda la información completa de qué hace un BI, qué hace un virtualizador de datos y vamos a conocer los hechos en sí de lo que hace un virtualizador de datos, las pruebas, y bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio por ahí de, pues interesante de datos, ¿no? Que estamos uniendo justo en de nuevo. Y bueno, después vamos a ver las preguntas y los próximos pasos. Bueno, muchas veces este mito nace de que, por ejemplo, con un BI y con un virtualizador de datos somos capaces de unir datos en un solo punto, ¿no? Muchas veces pues la pregunta viene de que para qué necesito un virtualizador de datos y ya tengo un BI en donde ya estoy uniendo mis datos, ya los estoy explotando y ya los estoy analizando. Entonces, muchas de estas preguntas vienen de yo puedo hacer eso con Tableau o yo puedo hacer eso con Power BI. Y bueno, muchos, mucho de este origen, pues tiene que ver con, el origen de este mito tiene que ver con justo de que básicamente estamos integrando datos, ¿no? Pero el virtualizador de datos va más allá todavía, ¿no? De solamente integrar datos y ya. Además, vamos a ver las diferencias entre qué tipo de datos son convenientes integrar con un Business Intelligence o qué tipo de datos son convenientes integrar con un virtualizador de datos, ¿no? Y bueno, para eso, pues vamos a ver el origen, ¿no? De este esquema de los universos, ¿no? Y básicamente lo que vamos a explorar es el universo de Business Objects. Que, digamos, fueron los orígenes de estos productos de Business Intelligence, que más o menos allá por los noventas fue donde nació este concepto del universo, ¿no? De cómo, este, de los distintos datos que teníamos disponibles. Y se agregó también el concepto de capa semántica y la capacidad de exponer algunas vistas de negocio que fueran amigables a los distintos Business Intelligence o, por ejemplo, Crystal Reports, ¿no? Que era, en ese tiempo, pues, pues empezaba a salir y a nacer todo este concepto. Y, bueno, mucho de lo que se tenía en ese entonces era justo de que dependíamos de la habilidad de algún Power User o algún analista para construir estos reportes usando, por ejemplo, Web Intelligence u otros productos, ¿no? Como lo vemos acá, a lo mejor un Crystal Report. Pero todos estos, pues, agregaban múltiples fuentes de datos mediante la federación de datos, ¿no? Que es justo esto que tenemos acá. Y, bueno, ese, digamos que esos fueron los inicios de la llamada capa semántica. Y, bueno, como vemos aquí, pues mucho de el nacimiento del concepto, bueno, de los universos y de Business Objects fue los iniciadores de los BI, ¿no? De los BI que salieron, que salieron un poco después. Y, como lo mencionaba, esto era un poco para gente un poco más técnica o gente, power users que tuvieran esa capacidad de modelar, de unir ese tipo, los distintos tipos de fuentes, ¿no? Ya después, pues, empezaron a salir más vendors, ¿no? Como MicroStrategy, Cognos. Y también, este, y, bueno, muchos empezaron a enfocarse en la visualización y el análisis de data, como Tableau, ClickView, Power BI. Y empezaron a agregar esas capacidades del data blending, ¿no? Y esto, a su vez, pues, empezó a agregar estas capacidades de integración de distintas fuentes, ¿no? Y, obviamente, con algunas limitaciones. Entonces, bueno, esto del data blending, a final de cuentas, fue la capacidad de unir múltiples fuentes de datos en una sola fuente, ¿no? Y no solamente nada más unirlas, sino también checar que los tipos de datos, pues, fueran, pues, tuvieran una cierta compatibilidad entre ambos, ¿no? Entre las fuentes que se fueran a conectar. Y, bueno, muchos de estos BI empezaron a tener esas capacidades del data blending. Y, en pocas palabras, hubieron como dos tipos, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en unos que fueron, digamos, ofrecían este real-time con sus propios motores de federación de datos. Como Tableau, MicroStrategy, Business Objects. Y algunos, pues, basados en replicación de datos, ¿no? Básicamente, lo que se hacía era hacer una copia, o algunos en memoria, o hacer una copia en algún caché. Y muchos de estos fueron como ClickView, como Sysense, como ThoughtStop. Y algunos de estos también proveían algunas capacidades de modelado de datos, ¿no? Como, bueno, MicroStrategy, Power BI, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí viene mucho la pregunta, ¿no? De que si nosotros tenemos esa capacidad de consultar distintas fuentes y, a lo mejor, definir un modelo lógico, ¿por qué necesitaríamos un virtualizador de datos, no? Y, bueno, para eso, pues, también es interesante, pues, conocer cuál es el valor que agrega la virtualización de datos, ¿no? A final de cuentas, pues, vamos a, ya que conocimos un poco de la historia, de cómo nacieron los BI, de los distintos tipos de consultas, de cómo se hacen estas consultas en los diferentes BI, pues, vamos a conocer justamente el concepto, ¿no? De virtualización de datos. Y, bueno, básicamente, pues, la virtualización de datos es la capacidad de que podamos crear una capa virtualizada, una capa lógica y también poder integrar las distintas vistas de datos en memoria, ¿no? Esto, digamos, preferentemente es mejor esto que estar ejecutando algún movimiento de datos, ¿no? Físicamente, a lo mejor están almacenando algún tipo de, no, bueno, algún tipo de lógica de negocio en un lado. Aunque, por ejemplo, en el caso de Denodo, sí se pueden hacer ese tipo de, se pueden hacer esa combinación, ¿no? Se pueden almacenar datos en caché y normalmente, pues, se puede trabajar en memoria. Entonces, esto, a final de cuentas, provee una capa de abstracción sobre una implementación física de datos, ¿no? Básicamente para simplificar la lógica de negocio, ¿no? Que, bueno, obviamente muchas veces estos virtualizadores de datos, pues, ofrecen, pues, este, no solamente la capacidad de consultar, de hacer estos queries, sino además también de facilitar esas consultas. Por ejemplo, a lo mejor ofreciendo un ambiente gráfico, un ambiente donde, pues, los usuarios de negocio sean capaces de poder crear este modelado de datos, ¿no? Y ahí es en donde viene también el tema de los, de los, este, del autoservicio, ¿no? De tener esa, de que cada empresa tenga la capacidad de agregar estos autoservicios a sus, a los empleados o a los analistas, ¿no? Y que prácticamente democratizar esta información, ¿no? Y empoderar también a los usuarios con esto. Y, bueno, como lo mencionaba antes, pues, pues, tiene la capacidad de virtualización de datos de integrar, pues, estos distintos, distintas fuentes o distintos tipos de datos, ya sea que vengan de SAP, ya sea que vengan de, este, de Kafka, de alguna fuente, de alguna base de datos tradicional, de, este, de algún motor de Big Data, de los Data Lakes, etcétera. Este, bueno, ese tipo de motores y hasta algunos archivos que no tienen una capacidad de procesamiento, ya sea un Excel, un TXT, etcétera, ese tipo de cosas. A final de cuentas, lo que se está haciendo aquí con Denodo es que tiene la capacidad de combinar, de crear una capa abstracta, de agregar también, este, gobernanza de datos que, que, bueno, en varias conferencias he escuchado que ese luego, yo creo que son de los, de los, de los nuevos retos que existen actualmente, ¿no? Tener una capacidad, una, este, una gobernanza de todos los datos, porque, digo, no, no es, este, no es secreto que actualmente existen datos de, de, de todos lados, ¿no? Tenemos datos en la nube, tenemos datos on-premise, de Google, de Amazon, de, de, no sé, de diferentes lados, ¿no? Entonces, muchas veces se pierde esa capacidad de gobernanza de los datos. Y, además, también se agrega seguridad, ¿no? En, en esta capa. Bueno, lo que, lo que se hace aquí con Denodo es, es ofrecer esta, esta capa. Se esconde la, la complejidad que llega a existir, sobre todo pensando en un usuario de negocio. Y, pues, esta, esta, la, la terminología, pues, está basada en, en un usuario de negocio, ¿no? En, en un, en un power user o en un analista de sistemas. Prácticamente cualquiera puede empezar a jugar, ¿no? Con, con, con estas, con estas fuentes y con estas combinaciones. Y, bueno, muchos dirán, pues, esto, mucho de esto se puede hacer con un, con un business intelligence, al menos, por ejemplo, la parte de integración. Pero, pues, vamos a explorar dónde viene esta confusión, ¿no? Y, bueno, de las capacidades y de los diferenciadores también que existen entre un virtualizador de datos y entre un business intelligence, es de que con un virtualizador, como en el caso, por ejemplo, de Denodo, tenemos un punto de acceso a todos los datos desde cualquier ubicación que estemos. Esa es una de las grandes ventajas. Ya sea, como lo mencionaba antes, que tengamos fuentes en diferente ubicación, que tengamos fuentes en on-premise o, por ejemplo, algo en Google, algún servicio web, alguna plataforma de, por ejemplo, tipo Salesforce, Spark, SAP, lo que sea, esta capa que se va creando, pues, es una capa única, que a finales cuentas, ¿no? En el, por ejemplo, en el punto número 2, vemos que también se exponen estos datos o estos metadatos en una forma más amigable, como lo comentaba antes, está un poco, está más orientado hacia un usuario de negocio. Y esto, pues, se adapta justamente a las necesidades de cada cliente, ¿no? De cada consumidor. Esto también tiene la capacidad de tener, de conocer cuáles son los cambios en las fuentes, porque muchas veces vamos a suponer que se agregaron algunas columnas o se quitaron algunas o hay algún tipo de cambio físico y lógico también. Y, bueno, de nuevo tiene esa capacidad, ¿no? De conocer cuáles son los cambios que existen en cada una de las fuentes. Y esto, a su vez, como tenemos una capa única, un punto único de acceso, pues, se aplican también políticas de gobernanza y de seguridad, que son muy, muy importantes, ¿no? Y, bueno, eso a su vez también evita la replicación de los datos, ¿no? Como lo comentaba antes, mucho de lo que hacemos aquí es de que se integra, bueno, se integra a través de la federación de los datos y las combinaciones o alguna lógica de negocio que venga en un nivel un poco más alto, se almacenan estos datos en memoria, ¿no? Y esto lo que produce es la capacidad de reducir los costos de integración, ¿no? Sobre todo porque ya no necesitamos un área de staging, o tal vez un data lake físico, en donde a lo mejor necesitemos almacenar datos, ¿no? Aunque, bueno, como lo mencioné antes, también en Denodo existe esa capacidad, pero, pues, la capacidad de real time, pues, es esa, ¿no? Donde no estamos duplicando o replicando información. Y, bueno, ¿cómo juega Denodo? ¿Dónde se puede integrar una tecnología como un virtualizador de datos? Esto es básicamente, se divide en dos, ¿no? O sea, tenemos las fuentes de datos físicas, que son todas las que tenemos por acá. Por ejemplo, alguna fuente transaccional, ¿no? Como una base de datos, como algún servicio, algo de SAP, Excel, Access, etcétera. Y también existen los grandes almacenes de información, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, puede ser motores como Hadoop, como Hive, Snowflake, etcétera, ¿no? También que integran todo el tema de Data Lakes y Data Warehouse. Eso se puede decir que son, digamos, ambientes físicos. Y, por un lado, tenemos Denodo, que sería una plataforma, digamos, lógica, ¿no? Porque, al final de cuentas, no se están almacenando datos aquí. También, del lado de los consumidores, es justo algunas de las tecnologías que tenemos aquí. Puede ser un Dataprep, Business Intelligence, algo para, por ejemplo, Jupyter, para los científicos de datos. Algún lenguaje de alto nivel, ¿no? Java, Python o el que tengamos. Y la conectividad que se tiene entre las fuentes físicas de datos que tenemos de este lado con los consumidores, pasaría por el virtualizador de datos, el cual tendrá la capacidad de integrar esta información, agregar gobernanza a aquellas fuentes que no la tienen y también seguridad, ¿no? Entonces, Denodo tiene esa capacidad de consultar datos del mundo, del mundo del Big Data y del mundo transaccional, ¿no? Básicamente, el mundo histórico y el mundo en real time. Entonces, digo, gracias a esta capacidad sin necesidad también de algunos de estos productos, de un ETL, de un Kafka, de un Scoop, que básicamente están moviendo datos físicamente de un punto a otro, con Denodo tenemos esa capacidad de acceder a ambos mundos, ¿no? Y a todo lo que llegará a venir en un futuro. Bueno, aquí vienen algunos logotipos de algunas fuentes a las cuales nos podemos integrar o a las cuales otros productos se pueden integrar a Denodo, ¿no? Básicamente son, bueno, aquí viene una lista muy grande, pero, bueno, no son, digamos, no son todos. Esos son como que los más populares. Pero, digamos, que trabajamos con los últimos, digamos, con los protocolos más comunes para que prácticamente cualquier fuente se pueda conectar. Más bien nosotros nos podamos conectar a Denodo. Y, bueno, entonces, mucho de lo que acabamos de ver es de que si comparamos esos modelos con el Data Blending de los distintos Business Intelligence, podemos ver que se puede construir una capa semántica, ¿no? Y una vista amigable para el negocio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, ese sería en un caso de algún Business Intelligence, pero vamos a suponer que en el caso de SAP, de los Business Objects, pues, muchos de esos datos se consumen desde Christian Reports, desde un Web Intelligence, pero, pues, desafortunadamente no se pueden conectar, por ejemplo, todo el universo que se haya hecho acá o todo el universo que se haya hecho, por ejemplo, en un Power BI o en un tablo, a algún otro tipo de fuente, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo aquí es de que la lógica de negocio se queda en el fabricante donde se hizo y solamente algunos productos del mismo fabricante, pues, van a ser los que van a poder consumir este modelo, ¿no? Digamos que hay una limitante en ese sentido de que solamente los modelos que se construyen, pues, existen ahí y ahí se consumen y ya no hay más, ¿no? Ya no hay ni cómo consumir esos datos en otra plataforma. Bueno, vamos a checar, por ejemplo, en el caso de SAP, de que, digamos, de saber si en un futuro, pues, todo el universo, todo lo que se haya hecho, por ejemplo, en SAP, tendrá la capacidad de consumir esto en un Power BI o en un tablo. Y, bueno, básicamente la respuesta es no, ¿no? Este, digo, esto ya se ha visto que además mucho de, por ejemplo, si necesitáramos consumir estos datos en otra plataforma, vamos a suponer en un tablo, en un Power BI, en un ClickView, pues, tendremos que duplicar la lógica, ¿no? De negocio, porque no hay manera de migrar esos datos a un Business Intelligence. Y, bueno, esto, este tipo de cosas son, este, digamos, son de las estadísticas, pues, que se han obtenido de que si, aparte, para los usuarios, por ejemplo, de Business Objects, si aparte de tener Business Objects, están usando otro tipo de productos de Business Intelligence, y, bueno, aquí vienen los porcentajes, ¿no? Básicamente, tablo de Power BI son los más utilizados y luego ya vienen todos los demás. Ahora, por ejemplo, en el caso de Power BI, cuando tenemos, este, existen algunas limitaciones en el data blending, ¿no? Que, bueno, de entre, entre todos los productos, por ejemplo, ya sea de tablo, de Power BI, este, Cognos y otros más que llegaran a existir, es decir, pues, este, muchos de estas cosas es de que si tú, existen básicamente dos modos, ¿no? Existe el modo del tipo import y el modo directo. En el tipo import lo que tenemos es de que si tú quisieras hacer una consulta de multifuente de distintos tipos de fuentes y orígenes, desde un Power BI, pues, se tiene que utilizar este modo import, que básicamente está cargando algunos de los datos en memoria o en algún caché, pero, por ejemplo, si tuviéramos una, este, vamos a suponer que en el dado caso que quisiéramos hacer un direct mode, que es hacer un query, ¿no? En real time, pues, estaría limitado a una sola fuente, ¿no? Entonces, está ahí, digamos, que son algunas de las, de los pros y de los contras que tenemos, porque, este, pues, en el caso de que quisiéramos tener, conectarnos a las distintas fuentes, pues, sería un poco, este, bueno, más bien necesitaríamos un poco más de recursos, ¿no? Básicamente para hacer un import de algunos de los datos que tenemos acá. Y, bueno, en el caso de Tableau, pues, es algo muy parecido, ¿no? Este, existen dos flujos, el ad hoc y el operacional. Y, eh, mucho de esto, eh, digamos que de lo que, de lo que se ha analizado y de lo que han comentado de, de, este, por ejemplo, esta persona, Franco, Allentat, que, bueno, no sé si se pronuncia bien, este, declaraba que, eh, en, en estos dos flujos tienen sus, sus distintas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el, en el, en el flujo, eh, ad hoc, pues, este, es, es, por ejemplo, si tú estás conectando alguna fuente con otra y tú solamente la quieres analizar, digamos, de manera muy, este, muy, muy rápida, no, no tanto como un proyecto formal, sino nada más para sacar un resultado que necesitas, o sea, algo, algo bastante, este, sencillo o algo simple, pues, por ejemplo, Tableau, pues, es, es bastante, bueno, cualquier business intelligence, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú ya quieres empezar a formalizar esto como un proyecto a, que tenga una usabilidad bastante, este, frecuente, eh, documentar también, si lo quieres, este, hacer más, este, iterativo, ¿no? De manera iterativa, ya básicamente con un proyecto mucho más, más grande, ¿no? Entonces, tendrías que usar otro tipo de productos, ¿no? Digo, básicamente también son de las, de las, de las grandes diferencias. Y, bueno, de entre, de entre estos productos, pues, está la virtualización de datos. Y, bueno, en, en este, en esta ocasión vamos a ver también, este, algunas de las, de las capacidades que tiene Denodo y vamos a explorar también un, un portal que se hizo, bueno, que Denodo hizo basado en información, por ejemplo, del, del, del coronavirus, ¿no? Muchos de esta, este, mucha de esta, de esta información que está expuesta en el sitio, que, 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 bueno, ya lo veremos cuál es el sitio y lo pueden consultar también porque, bueno, vienen datos bastante interesantes integrados de distintas instituciones, ¿no? Por ejemplo, del gobierno de España, de Canadá, de la, de la organización, este, de la salud, y, bueno, de distintos, de distintas instituciones de salud de diferentes países, ¿no? Básicamente, pues, este, pues, esta información, pues, está existente, pero, no está integrada, ¿no? En la mayoría de los casos. Yo creo que actualmente hay muchos sitios de, con, con integración de, de datos, pero aquí en, en el portal de Denodo, justamente lo que se hizo, lo que se hizo aquí es integrar todas las fuentes que teníamos de, de, de distintos, este, medios, de distintas fuentes y esto, a final de cuentas, pues, está disponible de distintos medios, ¿no? Que es justo en donde vienen estas capacidades. Una vez que nosotros integramos esta información, a final de cuentas, tú puedes ya gobernar todos los datos que vienen acá, puedes establecer algunos criterios de seguridad basados en, a lo mejor en columnas, en filas, este, en mascarar de información y, como lo mencioné antes, pues, está disponible, por ejemplo, en JDBC, en ODBC, en una API también, en GraphQL, en, en, en SOAP, en Redful, en diferentes tipos de, de formatos, ¿no? Y también está el catálogo de datos que es el que vamos a ver a continuación, en donde, básicamente, pues, estamos explorando toda la metadata que se creó y también la data desde un, este, desde un, desde un punto de vista también de negocio para que también sea fácil de explorar y, bueno, este es el esquema que se, que se creó, básicamente, ¿no? A final de cuentas, pues, los consumidores que vendrían siendo, puede ser un sistema, puede ser, este, por ejemplo, algún business intelligence, Power BI, Tableau, ellos van a estar consumiendo, pues, estos datos que ya vienen previamente integrados, ¿no? Aquí lo interesante es de que este modelo, pues, solamente se hizo una vez, solamente se trabajó de, de, este, en una sola manera, pero, pero, está disponible para distintos usuarios, ¿no? Eso, eso sería lo, lo interesante que tenemos acá. Bueno, como lo comentaba antes, pues, en este proyecto que se hizo, se conectaron, pues, todas estas distintas fuentes que son bastantes, en general, se hicieron 439 vistas que están expuestas ya en el, en el portal. Estas vistas, pues, son básicamente las integraciones de distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, vienen unas de desempleo, vienen algunas fuentes de, de, de gente que se ha enfermado, de, de fallecimientos, de, este, del impacto económico, ¿no? Entonces, todas estas, estas vistas ya están expuestas ahí. También se crearon 29 servicios web que, que también están disponibles y, básicamente, de 63 distintas fuentes, ¿no? Que son estas que vemos acá. Entonces, digo, los invitamos también a que exploren este, este portal y le vamos a echar un ojo. De hecho, vamos a ver, este, una vez que, una vez que, este, entramos a la página del, del, del coronavirus, vemos también cosas, este, interesantes, que es justo lo que les comentaba. Por un lado, tenemos la capacidad de checar el catálogo de datos, que es parte de, de nodo, ya está integrado ahí. Y también tenemos esta capacidad de usar algún business intelligence, ¿no? Si, si ven, si, si, si en algún momento quieren checar, existen ahí algunos tutoriales en donde, pues, nos va a dar esta oportunidad de que, esta, nos podamos conectar a estas que tenemos, este, a estos, este, a estos modelos o estas vistas que tenemos ahí. Y, bueno, vamos a checar el catálogo de datos. Aquí nos, nos está, este, nos piden las credenciales que vienen aquí, este, contempladas. Y una vez que nos logueamos, una vez que nos logueamos a esto que tenemos acá, pues, este, como lo comentaba, pues, vamos a tener acceso, pues, a la información que viene, este, que ya se creó previamente que está integrada. También existe, desde aquí, la manera de checar o de analizar todas las vistas que, básicamente, se dividió en dos proyectos, ¿no? Una es, este, una es la investigación médica que viene, bueno, vamos a abrir este proyecto que tenemos acá. Tenemos algunos servicios, algunos, este, papers de investigación y, de este lado, tenemos toda la data que tiene que ver con el COVID, como lo que les comentaba, información de gobierno, información de, de, este, de impacto de salud, que de hecho lo vamos a explorar. Voy a abrir algunos de estos folders también para que vean que, este, que existen mucho, muchas, muchas vistas, ¿no? Como lo comentaba, son más de, de 400 vistas las que se crearon y, bueno, cada una de estas, pues, tiene, esta información, pues, bastante interesante. Por ejemplo, aquí vamos a abrir algunas de las que tenemos aquí y viene, este, información de algunos países. Por ejemplo, vamos a ver los datos históricos de, de México. La manera en que lo expone, la manera en que expone este catálogo de datos, la, la, la vista o la información que se creó, pues, es una, de una manera un poco más, más, este, amigable, más, este, que prácticamente cualquier persona lo puede consultar. Tenemos descripción de los campos, tenemos el tipo de dato, se pueden hacer consultas, que era justo lo que comentaba. Vamos a seleccionar todos los campos que tenemos aquí y se pueden hacer algunos filtros o algunos, este, order by, ¿no? Para, para también ordenar la información, ¿no? Al final de cuentas, pues, ejecutamos estos datos y, este, bueno, ejecutamos estos datos, nos los devuelve, y esto se puede exportar a un CSV, a un HTML, a un Excel. Se puede guardar este query en caso de que tengamos algún filtro específico por país o por, este, algún, algún tipo de caso. Y, bueno, se puede también conocer el linaje de los datos, que, bueno, en el momento, este, aquí viene, aquí viene que no, no tenemos permiso, pero, digo, ya veremos después cómo es que se crearon este tipo de vistas, ¿no? Y también algo muy interesante que es la usabilidad, que, este, que obviamente, pues, por ejemplo, algún business intelligence, pues, no, no tiene este tipo de estadísticas. Aquí podemos conocer, en dado caso, cuáles, cuántas veces se ha ejecutado esta vista, el promedio de ejecución de la vista, el, el, el más o menos el, el resultado promedio de, 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 de la consulta que estamos haciendo. También los, los queries más, más, este, más consultados. Oigo, aquí te lo pone en un esquema tipo de SQL, pero, bueno, al final de cuentas, pues, la manera en que lo, lo, lo podemos hacer, pues, es de manera 100% gráfica, ¿no? Entonces, este, todo ese tipo de estadísticas y de, este, usabilidades y de linaje de la información es algo que también ofrece, este, de nodo, ¿no? Como, como virtualizador de datos. Entonces, bueno, estas son de las, de las, de las cosas, este, interesantes que, que también tenemos acá. Otra de las cosas es de que, como lo comentábamos en las primeras diapositivas, es de que, esto está en el catálogo de datos que es de denodo, pero a la vez, este tipo de modelos se pueden exponer en un, un Power BI, bueno, cualquier bienes de inteligencia en pocas palabras, ¿no? Pero, bueno, en este caso, este ejemplo lo, lo tenemos hecho en, en Power BI, que, como lo mencioné antes, pues, ya está integrada la información, los modelos ya se crearon en denodo. Y aquí lo que estamos viendo, pues, son algunas gráficas, ¿no? Algunos, algunas gráficas de este modelo que se construyó, que estos son los, los casos de, bueno, los casos y las muertes que se han creado, este, en México, digamos, de manera histórica, en el año 2020, ¿no? Entonces, este, digo, esta información, pues, como lo mencioné antes, pues, ya está integrada de distintas fuentes. Y lo interesante aquí en Power BI es de que, si, bueno, consultamos los datos, vienen, vienen estas estadísticas que tenemos aquí. Pero, si consultamos el modelo, vemos que solamente estamos viendo un solo modelo y una base de datos. O sea, prácticamente, ya en Power BI, o, por ejemplo, en el caso de Tableau, no, ya no, ya no tenemos que quebrarnos la cabeza, o el usuario final ya no tiene que estar, este, creando un modelo complejo, porque básicamente se hizo solamente una vez y va a estar disponible en Power BI y va a estar disponible también en, en Tableau, que es esto que tenemos aquí. Entonces, aquí en Tableau es un caso muy parecido, es un caso muy parecido en donde, pues, estamos consultando los datos desde el, desde la instancia de Denodo, que, este, digamos, a la cual nos conectamos, a la cual está disponible en, ahí en el, en el, en el portal del coronavirus. Y, también tenemos a nuestra disposición, pues, todas estas vistas. Entonces, ahí podemos, las agregamos, no hay necesidad, como lo dije antes, de, a lo mejor hacer otro tipo de, de lógica más compleja, sino en estas vistas, pues, viene en una sola fuente y, y es lo que estamos consumiendo y lo que estamos visualizando aquí, ¿no? Entonces, esto, esto se entabló, lo otro fue en Power BI, pero al final de cuentas estamos consumiendo el mismo modelo. Entonces, eso, eso también son de las, de las capacidades que tenemos aquí con, con Denodo. Y una, y otra más que, que bueno, que no la vamos a poder ver, pero la, hay una manera también de que en ese modelo expongamos una API y que estos, que esta, digamos, esta información esté disponible en manera de, de un, este, de un swap o de un Dressful o de cualquier tipo de, 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 de formato para, para la entrega de, de, de información, ¿no? Esto obviamente será más utilizado para algún, un portal web o una aplicación móvil o algún otro tipo de aplicación donde tenga que ser una, una analítica o un, o un, este, algún tipo de, de, de lógica más compleja. Y bueno, entonces, lo que, este, ya para concluir lo que tenemos es de que cada uno el, ya sea el data blending o la virtualización de datos tienen diferentes propósitos, ¿no? Mientras, por ejemplo, el data blending está enfocado a un, por ejemplo, a un solo vendor, o sea, todo lo que hagas ahí, pues lo vas a consumir ahí nada más. Y bueno, si provee una, una capa semántica, pero como lo mencioné antes, es pues específico nada más a eso, ¿no? También tiene sus limitaciones a la hora de, de tener el uso de, en, en real time. Y bueno, la, lo que, lo que ofrece, de lo que ofrece de nodo, pues es justo proveer una capa mucho más, este, robusta y más enfocada a negocios, en donde, pues soporta o, o, o tiene la capacidad de consumir diferentes tipos de, este, de productos, Ya sea que tengamos un, una API o una base de datos tradicional o algún Big Data. A final de cuentas, pues esto crea una, una capa semántica, una capa lógica para todo tipo de usuarios, ¿no? Y bueno, este de, de para todos es de verdad, de verdad para todo el mundo, ¿no? Ya sea que tengamos un Power BI o alguna aplicación móvil, al final de cuentas, aquí en, en de nuevo, pues no existen ese tipo de limitaciones, porque también se puede utilizar un caché o se puede consumir los datos, entre, realmente es, porque es cosa para cada cual. Y, bueno, hasta aquí sería todo.